hola qué tal bienvenidos a todos ya toca mi sesión pero antes de comenzar quería dar las gracias a los componentes de delphi access por darme esta oportunidad y felicitarles por estos 12 años de vida que tiene ya esta plataforma este foro de delphi así pues enhorabuena por haber estado estos 12 años y bueno que sean otros muchos más mi nombre es emilio pérez soy mvp embarcadero de delphi en españa y bueno voy a presentarme un poquito quién soy no quienes me conozcan me conocen me pueden conocer sobre todo por los movimientos que hago en diferentes foros en diferentes lugares y también por un podcast en el cual pues fui con soy con fundador junto con johnny suárez el cual pues en este en esta temporada pues se encuentra él realizando entrevistas a personas relacionadas con el mundo delphi y bueno y con otros mundos que puedan ser de gran valor para todos los que nos siguen no soy ceo de abatix soluciones tecnológicas empresa especializada en desarrollos de aplicaciones con delphi y nos soportamos también sobre motores de base de datos postgre sql donde el cual se llama el sistema gestor de base de base de datos libre más potente del mercado también soy ceo en kudaku puntocom plataforma de formación en directo con empertos donde cada semana nos sentamos para hablar con estos dos expertos que vienen a la plataforma para resolver todas las todas tus dudas sobre una temática en el cual pues ellos son especialistas entonces bueno eso sería también una plataforma en la cual colaboró mucho y bueno que estoy gestionando como comentado con fundador de no solo delphi junto con johnny suárez allí encontrarás cursos sobre delphi y también nuestro podcast y también profesor certificado en core networks una empresa de formación que se encuentra ubicada en sevilla y en madrid en españa y que es partner de oracle y bueno damos mucha formación relacionada con estas tecnologías sobre nuestra empresa sobre abatic soluciones tecnológicas pues os vamos a invitar a que nos sigáis en nuestros diferentes canales uno de ellos es nuestro canal de youtube que en donde tenemos ya 724 suscriptores y 106 vídeos en él la gran mayoría pues son de nuestros podcast nuestro podcast de delphi que tenemos en no solo delphi.com además de en youtube y bueno que podrás encontrarlo en spotify en google podcast en apple podcast y en todos los demás también tenemos el podcast como hemos comentado hacemos delphi y postgreSQL pues también tenemos en todo postgreSQL un podcast relacionado con en este caso postgreSQL en este podcast le llamamos píldoras postgreSQL y lo que hacemos es durante 5 o 10 minutitos hablamos sobre un parámetro en concreto de postgre también tenemos una plataforma relacionada con formación y con certificación y bueno ahí tenemos cursos en los cuales podéis acceder en abatis.net como por ejemplo uno de tms webcore donde tenéis un suculento descuento para tms webcore allí dentro en ese mismo curso entonces bueno os invitamos a que nos visitéis en nuestras diferentes páginas para que nos conozcáis un poquito mejor y bueno vamos a ir ya a la chicha de esta presentación de esta conferencia el cual pues vamos a hablar de cómo podemos crear aplicaciones utilizando perdón aplicaciones webs utilizando objects Pascal para ello en vez de escribir escribir en type script en vez de escribir en javascript vamos a escribir en object Pascal no vamos a utilizar en este caso unigui porque unigui sería otra otro tipo de desarrollos donde hacemos backend no vamos a escribir para el frontend vamos a escribir para la página web vamos a escribir en la zona web no donde se envíe reciba información en html y sea el servidor el que te lo dé no en este caso vamos a hacerlo todo maquetado en la misma plataforma web de acuerdo entonces vamos a realizar durante esta horita una serie de ejemplos donde os vamos a poner en circunstancias sobre qué es eso de tms webcore para en este caso vamos a utilizar visual studio code para cambiar un poquito nuestro entorno favorito nuestro entorno delfi porque con estos componentes vamos a poder utilizar por un lado delfi por otro lado lazarus y por otro lado visual studio code entonces bueno podemos tener equipos grandísimos unos con visual studio code otros con delfi y otros con lazarus imaginad que quien esté mejor acostumbrado a un IDE o a otro lo vamos a poder realizar y esto va a ser buenísimo para el ecosistema delfi entonces vamos a empezar ya a hacer la instalación de visual studio code la instalación de tms webcore y la puesta a punto para comenzar con ello así que sin más dilación me voy a cambiar de equipo y vamos a hacerlo todo en él porque lo tenemos todo el limpito en dicho equipo voy a por él muy bien pues ya ha cambiado de pantalla incluso de micrófono puede ser que me escuchéis diferente porque en este ordenador que tengo vacío pues no tengo para poner los dos entradas auriculares como tengo en el otro entonces bueno vamos a ver cómo podemos comenzar con la instalación de la herramienta tms para visual studio code vale tms webcore entonces para ello simplemente nos vamos a nuestro navegador favorito el que tengáis y vamos a instalar visual studio code venga pues lo buscamos lo descargamos y lo ponemos vale entonces vamos ahí le damos a descargar y ya simplemente lo tendríamos en nuestro equipo vale venga descargamos e instalamos muy bien pues ya lo tenemos descargado y vamos a proceder a su instalación ha sido rapidito desde ahí verdad venga pues le doy aquí a aceptar siguiente siguiente fijarse bueno pues todo lo que nos pondría y demás en nuestro navegador entonces vamos a crear un acceso directo en el escritorio y bueno vamos a dejarlo así tal cual vamos a proceder a la instalación de visual studio code en nuestra plataforma recordad que vamos a trabajar con tms webcore y vamos a poder utilizar visual studio code o vamos a utilizar podemos utilizar lazarus y podemos utilizar cualquier otro entorno de desarrollo de acuerdo entonces como veis ya tenemos aquí nuestro visual studio code y bueno vamos a proceder con la instalación pero para eso voy a hacer una paradita en este caso y vuelvo enseguida muy bien pues ya estoy de vuelta como veis súper rápido aquí en la grabación vale simplemente tengo que estar comprobando si se hace bien la grabación se escucha bien y demás y lo hago poquito a poco para que no haya ningún tipo de problemas bueno pues en visual studio code tiene una cosa súper interesante que son las extensiones y si ahí en las extensiones buscamos tms webcore fijarse que tenemos diferentes posibilidades aquí de acuerdo incluso ayuda para electrón para hacer aplicaciones electrón una herramienta ahí bueno pues tenemos aquí tms webcore vale si lo damos y nos dice aquí y además nos dice que más vamos a instalar necesitamos instalar de acuerdo necesitamos instalar pues la extensión para chrome de acuerdo necesitamos también instalar el ovni pascal para poder ver el code completion para la completación de código cuando escribamos aquí cuando escribamos aquí y bueno también vamos a instalar pues nuestro tms webcore para visual studio code bueno con esto pues nos estamos instalando todo ello vale vemos también que tenemos más cosas por ejemplo ítem para crear proyectos de tms webcore utilizando la extensión del repositorio si veis aquí fijarse que aquí te va explicando un poco cómo podemos realizar el nuevo proyecto gracias a esta extensión de acuerdo muy interesante vale entonces te dice esta extensión te provee al repositorio elementos para crear proyectos de tms core web application console electron pwa vale bueno se encuentra instalándose en estos momentos tms webcore y fijarse que cuando termine de instalarse pues nos va a permitir pues realizar cosas tan chulas como esta mirad que no estamos en delfi estamos en visual studio code también se puede hacer con delfi sería equivalente pero fijarse que desde aquí estamos escribiendo se puede escribir de manera muy muy parecida a cómo se hace en delfi porque recordad esto es object pascal y nos va a permitir hacer cosas tan chulas como estas que estáis viendo en el vídeo este de ejemplo que tenéis dentro de la zona de extensiones del marketplace de visual studio code vale bueno pues lo vamos a dejar instalando fijarse ya viene aquí para permitir acceso bueno le vamos a dar al firewall para que nos permita a tener acceso y ya tenemos aquí una pestañita que no teníamos antes vale que es este tms repository y fijarse que ya puedo desde aquí crear aplicaciones de acuerdo entonces bueno me voy a ir al escritorio voy a crear una nueva carpeta tms delfi access delfi access vale y ya voy a crear pues nuestro hola mundo típico que se suele realizar en cualquier primer proyecto en la primera toma de contacto vale si veis ya tengo aquí mi estructura fijarse tenemos el dpr el de approach un punto html tenemos todo ahí creado para poder realizarlo entonces fijarse que voy a poner el botón que se tenía en el ejemplo ese de ahí y vamos a poner show mensaje vale show message vale típico mostrar mensaje y vamos a poner nuestro hola mundo vale hola nuestro hola mundo vale como veis ya con esto pues simplemente lo tengo todo y le doy a ejecutar vale tenemos aquí nuestra opción de ejecutar y tengo aquí para ram de acuerdo bueno pues simplemente como podéis ver ahora mismo en este momento me dice invalid tms web core license tú puedes comprar la licencia en este lado y obtener la trial vale y obtener una clave de trial entonces puedes obtener la trial o activar la licencia que tengas instalada de acuerdo esto lo haré yo ahora porque bueno dice aquí por favor pre lanza para terminar tal no fijarse que si yo me voy a la página en cuestión vale que sería donde yo tengo el proyecto en el escritorio en este lugar fijarse que aquí me ha creado una unidad 1 que si lo abro vale pues en este momento no se ha llegado a compilar pues nada de lo que yo estoy esperando yo espero ahí tener un botón vale espero pues ver más información de acuerdo entonces si veis aquí no hay nada 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 compilado en el proyecto aquí debería de haber un javascript para yo poder visualizar lo que estaba esperando ese botón para poder hacerlo de acuerdo si le doy a ejecutar sin de buguear fijarse vale le voy a ejecutar sin de buguear me da exactamente igual no me ha dejado compilar en ningún momento luego tengo que darle vale a pedir la licencia fíjase que aquí ya me está pidiendo la licencia y me dice oye dame un nombre vale vale dame un nombre dame un correo y simplemente me va a funcionar vale venga pues voy a darle un nombre pues sabati vamos a poner a batik vale para que lo pongamos hay un nombre y voy a de pedirle que me lo envíe a mi correo más que a este pues le voy a poner al genérico vale porque no sé yo si el hola o el otro tiene ya licencia voy a probar con esta y me dice que me ha enviado una clave a esta cuenta de correo con un trial key bueno me lo voy a descargar voy a ponerlo y continuamos bien pues me ha llegado dos correos electrónicos el primero ha sido para decirme que confirme la cuenta de correo y el segundo le hecho clic me ha llevado una página web y en el segundo correo pues me ha dado ya la clave en cuestión entonces fijarse que si yo ahora vuelvo a ejecutar me dice activar la clave la licencia que yo tengo y me sale ya esta página de tms que es el tms license generator pues simplemente pongo el correo electrónico pues hola a batik punto es que bueno si no quería escribir lo tenéis ahí y ahora ya nos pide también el código que tenemos que poner le damos a generar el archivo de la licencia y me dice que ya me ha generado un fichero un punto link para poder hacerlo dice la registración es válido y va a ser va creado bajo ese lugar vale bueno pues una vez que ya tenemos nuestro fichero de licencias pues ahora ya le decimos aquí de nuevo abortar vale bueno devolvemos a compilar y fijarse ya sí ahora sí me ha compilado y ya sí bueno también me dice que es una traía al de acuerdo en cuanto compráis la versión pues os quita este mensaje de aquí y ya tenemos esta zona vale donde tenemos nuestro hola mundo si revisamos ahora el código que nos ha creado aquí vale bueno ahora tenemos el modo release no lo hemos puesto en modo de book tenemos nuestro proyecto fijarse ahora que ahora sí tiene algo más en él que tiene aquí una zona de un script donde tenemos el proyecto 1 javascript vale para poder hacerlo entonces ya se ejecuta el javascript y dice rtl fijarse la rtl propia de delfino hay metido de rtl punto ram vale ejecuta en la rtl vale entonces claro ahí tenemos nuestro proyecto nuestro javascript y simplemente bueno le vamos a decir igual abrir como vamos a abrirlo todo ahora con el blog de nota y tenemos aquí vale pues nuestro archivo javascript fijarse que bueno si lo ejecutamos y ahí dice tms web core 2018 vale lo tenéis ahí pues simplemente tiene que estar por aquí vale de acuerdo fijarse que ahí tenéis el alerta de acuerdo ahí tenéis la alerta de del trial de acuerdo entonces fijarse que sería ahí ese código ofuscado que hemos comentado de acuerdo verás que si lo quitamos se queda guardado y demás bueno pues estamos aquí haciendo un poco de trampa no habría que hacer nada así de acuerdo tenemos ese área hay que hacer nada así de acuerdo no sabemos que más hacia atrás además cada vez que compile lo tiene que poner de nuevo además las limitaciones que tenga pues bueno no no lo he mirado aún pero no me deja de buguear tampoco es decir si yo lo pongo en modo de bug pues con modo de bug pues simplemente me lo va ejecutando vale pero no debería dejarme pues parar en el lugar vale entonces si lo veis me dice el hola mundo pero no me está dejando de buguear en la traía de acuerdo fijarse que le digo que se tiene que parar ahí ahí es donde se debería de parar vale o aquí vale son las dos unidades y no sé no se me para también podríamos decir bueno pero aquí tengo la extensión puesta de debugger bueno pues vamos a poner la extensión vamos a ver si tenemos instalada la extensión vale debugger for chrome vale pues aquí tenemos vale lo tenemos instalado y todas las cosas pero claro en la versión trial no tenemos el debug vale activado en nuestra aplicación luego aunque está muy interesante para poder hacer las aplicaciones realmente nosotros que lo que queremos es de bogear ejecutar y demás pues esta versión pues esta versión trae al no nos va a ayudar para poder formación para poder mostrarlo para poder hacer cosas con ella pero no me va a permitir hacer la parada en el lugar en concreto de acuerdo en este caso con el visual studio code pero que os hagáis una idea de lo chulo que ha quedado todo esto y de cómo voy a hacer la cómo se ha hecho la instalación en el visual estudio code que ha sido pues muy simple muy sencilla y muy cómoda y rápida vale entonces para que lo comprobéis pues ha sido simplemente a base de varios clics sin ni siquiera haber tenido que estar en la página web de tms para casi nada solo para hacer la petición de descarga de la clave y ya aquí vale ya tengo para poder realizar realizar pues componentes tms web tms system por ejemplo un timer ahí o una geolocalización vale para acceso a datos vale un web client data set data source de fijarse recordad data set y data source para hacer llamadas rest vale si queremos hacer un cliente rest para una aplicación que hagamos bien en delfi en bc framework bien con mormod bien con pues el que sea vale pues o cualquier otro lenguaje de programación no tiene por qué ser vale no tiene por qué ser de delfi vale pues también podríamos hacer o una integración con los componentes propios de tms los equidata pues también tiene aquí para poder hacerlo directamente con ellos y no tener pues peligro fijarse que incluso hay unos componentes web google calendar y google client para poder trabajar con estos entornos y que más van a ver con el tiempo y con el uso de esta herramienta de acuerdo entonces como podéis ver pues súper súper interesante bueno pues esta era la presentación que quería hacer de esta primera parte y ahora vuelvo a cambiar de equipo para poder presentar algo con con más chicha vale vamos a ir paso a paso cómo podemos hacer una pequeña aplicación con un login y vamos a bueno vamos a realizar esa tarea vale venga pues vamos a ir a ello bueno pues continuamos viendo tms web core viendo cómo podemos crear una aplicación web con objez pascal y bueno lo primero que necesitamos es una plantilla web porque vamos a necesitar una plantilla web bueno para no tener que hacer todo de cero simplemente cogemos una plantilla que tengamos que compremos que adquiramos bueno según las necesidades no entonces fijarse que yo tengo aquí una plantilla que si la abro en el navegador pues me va a permitir poder ver vale pues un tipo de plantilla en cuestión fijarse que tiene aquí el menú de hamburguesa tiene aquí lo de actividad y demás vale luego yo puedo ir cogiendo la parte que a mí más me vayan a interesar e ir utilizando la vale entonces tenemos aquí tema de echar tema de tablas vale bueno pues según me vaya a necesitar esto es todo bueno está puesto directamente en el código vale no es que sea son todo de ejemplo vale entonces cogiendo esta plantilla pues hemos cogido un ejemplo que tenemos en uno de nuestros cursos y os lo voy a mostrar no nos vamos a poner a verlo paso a paso porque bueno tenemos que instalar docker tenemos que activar pues un contenedor una aplicación que es una api que también hemos creado pero en otro lenguaje con net js hemos realizado una pequeña api donde bueno pues simplemente vamos a enviar información y vamos a recibir datos datos de donde bueno pues de una base de datos en postgre sql como habéis visto el contenedor y tenemos dos tablas una con usuarios como veis aquí ya me dado de alta en el usuario y otra con una lista de deseo donde bueno tenemos una lista de deseo donde nos dice cuál es el nombre nuestro deseo cuál es la descripción de nuestro deseo la url y demás bueno pues vamos a ver todo esto cómo quedaría enlazado en un ejemplo con tms web core fíjase que tenemos un componente dentro de nuestra paleta de acuerdo que se llama web http request bueno pues viene esto de http de un enlace hipertextual y un request de una petición vale entonces vamos a hacer petición hacia una web hacia donde hacia esa api que os he mostrado que teníamos ejecutando está en el puerto 3000 y simplemente bueno pues me va a responder vale entonces si por ejemplo cojo el navegador y pongo el puerto 3000 vale pues veréis vale que le echo una petición y bueno me está diciendo en este caso que no pueden obtener el get esto buenas igual que está hecho con nes podría haber estado realizado con del fin bc framework podría estar realizado con mormod con x data de tms bueno con cualquiera de esos el lenguaje bueno más bien framework componente que tenemos en el mundo delfi lo único pasa que quería un poco separar el mundo delfi con el resto de tecnología que veáis que podemos hacer cosas bien con oye pascal diferentes con entornos diferentes vale no porque no quiera como dije antes no quiera que trabajemos con delfi al revés me encanta que trabajemos con delfi me encanta trabajar con delfi incluso echo de menos delfi trabajando con esto pero siempre no podemos tener licencia para todo el mundo entonces mejor que haya gente que esté trabajando con visual studio code y con oye pascal y que vayan aprendiendo y que se vayan poniendo al día mejor así y que poco a poco lo vayamos derivando hacia delfi vale entonces eso quiere decir que esa persona ya ha cogido conocimiento va mejorando y bueno pues podemos sacarlo y meterlo ya en delfi para que sea más productivo para todos no bueno pues como podéis ver aquí cuando yo le diga le diga crear usuario vale pues lo que va a hacer es simplemente llamar un método sing up que tenemos aquí creado que lo tenemos aquí abajo de acuerdo y le pasamos el campo de first name de last name del email y de password vale entonces le doy a control f12 me va a mostrar esto de aquí y bueno aquí veis que estos serían los campos vale bueno pues esto es sin apuntó paz y sin apuntó paz está relacionado si veis aquí sin apuntó paz con sin apuntó html luego lo que hemos cogido es esa plantilla que teníamos y se han creado una serie de bis que tienen unos identificadores fijarse aquí pone input password vale el identificador es input password y tiene una etiqueta asociada que sería la contraseña vale entonces si veis este input password pues dentro del diseñador este input password que sería este de aquí vale sería el password estaría relacionado con ese input password pues aquí hay una propiedad que me dice con qué elemento con qué identificador dentro de mi plantilla html tengo la referencia entonces si podéis ver tenemos input last name input first name input email address input password bueno pues esta es la manera que tengo de relacionarlo con cada uno de ellos luego este campo vale que es e password que este tipo texto vale es un web edit de acuerdo pues le estoy enlazando con ese campo en cuestión de acuerdo entonces me va a ir al sitio en cuestión vale si lo quito ya tengo aquí una caja de texto normal vale que hubiera cogido en cualquier sitio de acuerdo entonces si lo quiero enlazar con ella pues simplemente le digo de todos los elementos que hay en la pantalla lo voy a relacionar con el input password vale de esa manera simplemente voy a estar enlazando lo que es la parte visual la vista con lo que al final va a ser lo que tenga por detrás vale que va a ser el envío también este crear usuario conforme yo vaya escribiendo cada uno de ellos pues tengo un evento vale que es oye cuando cambie que va a pasar vale bueno pues cuando cambie quiero que refresque los botones vale el botón create y el botón create me va a cambiar cuando el nombre sea distinto vacío el apellido sea distinto de vacío el correo distinto vacío la contraseña distinto vacío la contraseña de confirmación distinto a vacío y por último las contraseñas sean iguales entonces bueno vamos a verlo este pequeño ejemplo funcionando entonces le damos aquí para ejecutar y vamos a arrancar nuestra aplicación vale bueno pues ya tenemos aquí la aplicación lanzándose y simplemente pues nos va a abrir en el navegador vale bien pues aquí tenemos nuestra aplicación vale aquí tenemos el index que tiene preparado vale bueno pues que era ese sign up que hemos visto pues simplemente registrar el usuario fíjense que esto tiene una analogía lo que teníamos antes lo único pasa que lo hemos tuneado a nuestro gusto vale bueno pues le damos a registrar el usuario y veis que ya no tengo aquí el botón es en cuestión vale bueno pues voy a poner el nombre mi nombre emilio pérez pues hola arroba abatic punto es en la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 súper vale súper segura 1 2 3 4 5 6 7 y 8 fíjense que en cuanto han sido las dos contraseñas igual automáticamente me ha puesto el crear el usuario si tenéis experiencia con otros lenguajes vale simplemente cuando yo pongo aquí vale cualquier otra cosa vale si lo usáis si usáis por ejemplo unigui esto lo que está haciendo continuamente enviar peticiones a otro lugar de acuerdo qué pasa que yo no quiero hacer peticiones a otro lugar yo lo que quiero es que haya algo vale quiero que haya algo que no sea tener que estar haciendo peticiones en hacia el servidor continuamente sino que lo que quiero es que se haga dentro del navegador vale entonces fíjense que aquí me lo ha parado vale aquí me lo ha parado y después aquí yo voy a ver que el first name vale tiene de texto vale si veis aquí vale el texto el texto vale pone emilio de acuerdo entonces bueno simplemente bueno pues aquí tenemos que me va a ir hacia el botón vale o en este caso me va a ir por aquí y va a ir yendo paso a paso vale muy bien pues aquí tengo un debug si si habéis visto vale aquí tengo pues para poder realizarlo bueno aquí me he pasado escribiendo vea pues lo ejecutamos quitamos el breakpoint vale y simplemente vamos a ir realizando vale 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya tenemos ahí el crear el usuario vale si lo estáis viendo ya tenemos ahí para poder crear el usuario no lo voy a crear porque bueno ya tengo creado el usuario simplemente le doy a ir a acceder a usuario yo lo tengo ya ahí registrado vale hice tal y tal vale no he insertado bueno no me lo está cogiendo voy a ponerlo arriba vale no ha insertado ni email ni password que quiere decir eso bueno vamos a ver realmente que está diciéndome eso venga pues si estáis comprobando eso sería dentro del login vale dice no está insertando ni email ni password eso quiere decir que cuando le estoy dando click el email y el password me lo está poniendo como vacío los dos o uno de ellos vale si vemos el texto vale voy a pararlo para que no esté ejecutándose vale si vemos el texto esto está enlazado vale si veis bueno simplemente porque se ve que está ahí luego se ve que está enlazado con el input email address y el otro vale que es el password tiene el id input password vale venga vamos a ejecutarlo vale veis que está todo controlado vale está todo enlazado uno con otro y aquí de nuevo tenemos el http request vale para hacer la petición hacia lo que es la api el api res que tenemos en el otro lugar bueno pues entramos le damos a iniciar sesión vale entramos dentro de él y ya automáticamente ya estoy dentro de mi lista de deseos ya en este caso ya tengo aquí el botón para añadirle una lista pues aprender tms web core descripción pues me voy a apuntar apuntar en un curso donde pues en abate.net vale ahí tenéis el curso de tms bueno pues voy a crear el deseo fíjase que cuando se utiliza en este caso ese crear deseo y hay algún tipo de problema vale pues nos sale aquí abajo dice no puede leer la sección f sección y aquí está la petición que ha hecho vale fíjase que aquí vemos que es javascript de acuerdo y aquí viene bueno pues toda la excepción que está ocurriendo vale que en este caso no me está dejando pues la creación del deseo vale bueno voy a quitar preserve voy a quitar cacheado de página y voy a refrescar mi página en cuestión vale venga voy a ver la lista de deseos y veis que realmente si tenía dos deseos creados porque incluso os lo enseñé aquí en la propia en el propio navegador vale en el propio developer entonces tenemos aquí la lista de deseo vale lo tenemos aquí en cuestión vale entonces si le damos a refrescar vale pues simplemente lo tenemos ahí vale los dos deseos que tenía simplemente bueno cuando se cargó pues estaría cacheado vale no le hemos quitado el tema del caché y demás bueno pues lo tenemos ahí simplemente como veis yo puedo marcarlo como conseguido vale este de aquí este sin conseguir puedo marcarlo como conseguido los dos vale incluso lo puedo eliminar o puedo ir a la propia web en cuestión que en este caso bueno pues no está bien enlazado el tema de abrir la web no bueno pues voy a ponerlo de nuevo si veis bueno voy a poner aquí la lista del deseo abc 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 sin conseguir https dos puntos barra barra abatic punto net le doy a crear el deseo y fíjense que ahora pues si me ha dado no me ha dado ningún tipo de problema vale simplemente era por cosas de ese estilo fíjense de nuevo ahora como está bien puesto el https pues si me lleva a la página web donde ya pues yo puedo apuntarme matricularme en el curso en cuestión no entonces bueno simplemente que veáis todo lo que se está pudiendo hacer aquí gracias a ello a esto es un modo acordeón fijarse como lo tenéis aquí de acuerdo lo tenéis todo en este lado y bueno pues simplemente lo podríamos hacer rehacer y demás no quiero extenderme mucho más vale simplemente en nuestro jihad de abatic pues tenéis para poder descargar este código de acuerdo entonces simplemente en abatic st lo tenéis allí fijarse que bueno voy a entrar si mi usuario voy a entrar en el modo incógnito vale para que veáis que tenéis ahí un pequeño ejemplo vale de lo que os estoy comentando vale aquí tenéis todo este código del ejemplo que hemos realizado incluso tenéis aquí un pequeño red me para poder seguir de acuerdo como hacerlo como instalarlo como ejecutarlo las los valores que le podéis poner dentro de la de los ejemplos del entorno vale de la prueba pero donde las variables y bueno como ejecutar la base del contenedor como ejecutar nes js vale eso sería la parte de la api la parte de la app bueno pues aquí tenéis todo el ejemplo que explicamos en el curso pues más paso a paso no quiero entrar aquí a explicar mucho más porque simplemente lo que quería es que vierais un pequeño ejemplo y que por detrás lo que tenemos es código obje pacal y que podemos hacer todo este tipo de aplicaciones mirad esto sería el código vale porque se puede realizar vale con oye pac al fiar sé que es todo todo delfi es que esto mismo se puede abrir con delfi y también va a funcionar que es lo importante que los interés lo interesante en esto el mismo proyecto va a trabajar una persona que está con delfi con una persona que está con visual studio code que es una persona que está con lazarus se puede trabajar con lazarus en en linux en macos con el con visual studio igual en otro sistema operativo que no sean windows luego fijarse que para cualquier empresa es súper súper interesante tener esto no no sólo para tener a los dos o tres que siempre están con delfino sino para ir ampliando plantilla para ir ampliando equipo y para ir amplia atrayendo a gente que sabe muy bien a manejar el visual studio code y que le va a sacar muchísimo partido a él entonces si veis si voy a la aplicación vale veis que aquí tengo el típico dpr que fijarse bien hasta el iconito de delfi que si lo abro por ejemplo con con blog de nota le digo a abrir con le digo que lo abra con blog de nota vale pues simplemente le digo los de nota y veréis que es el típico pues dpr vale bueno en este caso no me lo ha puesto bien pero es el típico dpr que tiene aquí los uses vale tiene aquí el main form que sea que se ha creado vale de tipo el html también quiero que lo meta fíjase que siempre le decíamos asterisco punto de fm o aquí es asterisco punto html fíjase un poco todo lo que está teniendo de acuerdo entonces bueno y al final como en todos tenemos aquí los applications create form los inicialice los begin vale entonces bueno simplemente para que veáis un poquito todo que es igual exactamente igual a lo que tenemos en delfi vale que es lo mismo que tenemos en delfi por último application run y después el en vale entonces bueno que no no estamos que no estamos fuera de lo que es nuestro delfi de siempre esto es aunque sea hoy es pascal pero realmente el delfi por detrás con la misma idea de la vcl fíjase que aquí pone vcl punto forms han intentado atraernos y tenemos la vcl form pero en este caso en este formato vale como podéis ver vale simplemente este conseguimos realizar una aplicación en este caso es una lista de deseos y fijarse cómo se vería si le doy a control f12 pues la lista de deseos abierta pues sería de esta manera este es el botón nuevo que está enlazado de acuerdo está enlazado con con id vale entonces el m id con el b nuevo de acuerdo tengo aquí el web edit puedo tener aquí la descripción y cuando le doy a crear el deseo lo que hace es unificar lo anterior y lo que hace es llamar a la url en cuestión vale fijarse que aquí tenemos object pascal que esto se traduce vale y ya terminamos con esto esto se traduce cuando se compila vale se traduce en una serie de ficheros javascript de acuerdo y ahí tenemos las plantillas tenemos un asset que lo que tenemos son css y javascript relacionado con las demo vale que son cosas que le vamos a ir añadiendo pero simplemente que aquí con este javascript vale si le damos a editar vale pues simplemente veréis que igual que antes cambiamos y modificamos una cosa pues aquí vamos a tener los diferentes valores de acuerdo que hemos tenido entonces bueno qué quiere decir eso pues que en algún lado voy a tener por ejemplo un descripción deseo vale entonces si yo le doy a buscar de acuerdo debería de salirnos en algún lugar de descripción deseo vale si veis ahí tenemos todo 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 el javascript que tiene que ver con ello vale entonces fíjase que no tengo que ponerme a escribir todas estas líneas que tiene fíjase cuántas líneas de javascript tenemos ahí vale pues no me me abstraigo de todo eso escribo un lenguaje que para mí es mucho más cómodo puedo utilizar diferentes entornos de desarrollo vale bueno pues esto lo tengo aquí porque porque en la parte diseño se ve más sencillo con visual studio code y queda pues más fácil para el maquetador para el que lo tiene que ir enlazando poniendo y demás y después el que hace el vaquén el que programa con xdata que programa con mormod que programa con del fin bc framework con el que sea pues tiene su delfi profesional enterprise bueno la versión que necesitemos vale entonces fijarse un poco todo todo lo que se puede conseguir incluso si me quiero extraer y en el vaquén utilizar otra tecnología como he estado mostrando también se podría podría coger por ejemplo conectarme y coger la api de el tiempo la api de un servidor pues de otro lugar vale simplemente mirad que aquí tenemos muchísimo muchísimo componentes vale voy a hacer la paleta lo voy a ir pasando poquito a poco vale web acordeón calendario para google drive google map un control de web browser vale para tema de sistema un timer que hace geolocalización se afiarse todo lo que websocket también tenemos ahí para poder trabajar con websocket temas de control de datos y hace un debe edit o acordáis los de ver y no bueno pues lo que estáis con fire monkey quizá esto de los debe no sabéis o no lo habéis manejado no si estáis nada más con fire monkey pero bueno esto es de toda la vida tenemos la misma tecnología de acuerdo un client data set un web data source para enlazarse con el client data set y enlazarlo todo que necesitemos tema de res como hemos utilizado aquí el request vale pues simplemente hemos hecho un htp recuerde si mucho una petición tenemos aquí también para temas de electrón todo esto es electrón todo el visual studio code luego fijarse qué bien puede ser tener nuestra aplicación electrón creada y fijarse incluso conexión a mysql a sql vale tenemos ahí conexiones tms x data fíjase que también tendríamos para poder utilizar equidata que no es más que una tecnología de tms para enlazar backend con este frontend entonces bueno simplemente quería mostraros un acercamiento a lo que podría ser un estilo un formato una manera de poder hacer aplicaciones web con object pascal más allá de lo que siempre presentado con del fin bc framework o con unigui que son frameworks muy buenos muy válidos para hacer ese tipo de backend unido con frontend como unigui pero si queréis hacer aplicaciones escalables tipo facebook por ejemplo o un poquito más pequeñita no pues unigui nos valdría vale porque hace muchas peticiones al servidor entonces vamos a necesitar crear nuestras aplicaciones web web y para ello pues una buena alternativa sería este caso de tms entonces bueno simplemente ya me despido de todos vosotros os deseo pues un feliz aniversario del fiace felices 12 años de vida a seguir trabajando a seguir luchando a seguir moviendo moviendo esta comunidad del fi esta comunidad del fiaces y nada como decía muchas gracias por darme esta oportunidad y por dejar mostrar pues tecnologías relacionadas con oye pacal con del fi y con todo esto que es programación vale pues bueno muchas gracias y bueno ahora vamos con las preguntas y respuestas gracias